Hola queridos seguidores de Mundo Estelar Turca. No olvides suscribirte a mi canal y mantener tus notificaciones abiertas antes de pasar a nuestras noticias. Aquí está nuestra noticia. Un proyecto que hará sonar a Sla Turcoglu, que eliminó Emanet de inmediato. Obuse Varol o ella. Comenzaron a pronunciarse dos nombres en lugar de Gülşim Ali, quien dejó la montaña Geo Kondiere Sisene u Kondiere Sisel. El episodio final de la temporada de la serie de fenómenos fue el escenario de una ruptura bomba. Gülşim Ali, que se ha hecho un nombre con el personaje de Dilek desde el primer episodio, fue el nombre que se despidió de la serie en el final de temporada. Luego de este evento, la bella actriz compartió su despedida en su cuenta de redes sociales. De acuerdo con las acusaciones habladas en el vaxtaje, Sla Turcoglu o Obuse Varol se unirán a la serie como pareja de Taner en la tercera temporada. A partir de junio saltó a la palestra el reclamo de Sla Turcoglu, cuya separación en la serie Emanet es un acontecimiento, viene a reemplazar a Gülşim Ali. Este reclamo ha estado circulando en el vaxtaje especialmente desde el mes pasado. Por otro lado, es una opción fuerte entre las denuncias de que el nuevo socio de Taner puede ser Buse Varol. En septiembre quedará claro si Sla Turcoglu o Buse Varol participarán en la serie Geo Condieres y Senü Condieres y Sele Mountain. Despedida desgarradora En el final de temporada de Mount Geo Condieres y Senü Condieres y Sele, hubo una separación explosiva. Gülşim Ali, el deseo de la serie, fue el nombre con el que se despidió de la serie y perdió la vida con su bebé en el vientre. Llegando a la montaña Gonul Según las últimas conversaciones en vaxtaje, Buse Varol o Sla Turcoglu serán incluidos en la serie como pareja de Taner en la nueva temporada. Sin embargo, afirmemos que no ha habido ninguna declaración de la productora sobre este tema. El nombre que queda de Emanet Sla Turcoglu, quien dio vida al personaje de Seher en la serie Emanet, saltó a la palestra cuando abandonó el plató y abandonó la serie en días pasados. ¿Quién es Sla Turcoglu? Sla Turcoglu nació el 18 de abril de 1999 en Izmir Bornova. Comenzó a actuar en la serie de televisión Kergin Gagne en el 2018. Interpretó el personaje de Suna en la serie de televisión Yemin en el 2019 y el personaje de Seher en la serie de televisión Emanet en el 2020. Y aquí llegamos al final de otra noticia. Te amo.